Hola y bienvenidos a Tesla Studio Music En el episodio de hoy voy a mostrarles cómo hacer algo que se llama un headphone mix o sea una mezcla de audífonos o una mezcla de monitoreo para ponerle por ejemplo al baterista cuando él va a grabar su batería y ya tenemos alguna base como por ejemplo el bajo o la voz o la guitarra para que él se guíe para grabar la batería o viceversa ponérsela a un guitarrista o a un vocalista cuando ya tenemos la base como la batería o el bajo y parte de la guitarra ya grabada acá ustedes pueden ver en pantalla que yo tengo un ejercicio ya concluido tengo unas pistas, cuatro pistas una de drums, una de bajo, una de voz y guitarra líder, vamos a escuchar un poco podemos ver cómo se escucha el tema que tenemos las cuatro pistas vamos a adelantarlo simplemente un ejercicio que tenemos hecho que es lo rojo y que es lo amarillo lo rojo como ustedes ven está con volumen en menos infinito decibelios o sea que está apagado está muteado y acá es lo que se llama el headphone mix está con todo el volumen en cero decibelios o sea con el volumen total que es lo que se busca acá que esta parte que está en amarillo es la que está escuchando por los audífonos la persona que va a grabar en este momento su pista y esto es la base lo que él va a escuchar pero yo lo tengo en ceros porque yo voy a seleccionar qué es lo que yo quiero enviarle a la persona ¿cómo se hace esto entonces? ustedes tienen las cuatro pistas las van a duplicar entonces estas son las pistas duplicadas son las mismas pistas pero sin audio como ustedes ven acá no tiene ningún audio son las mismas cuatro pistas duplicadas sin audio acá las tenemos en rojo acá las tenemos en amarillo entonces ahora vamos a darle alt-r o vamos ahí donde aquí donde dice view track manager y aquí como ven todas las pistas las rojas y las amarillas se están viendo en el TCP en el pues en el control panel de acá pues donde están los temas los track el track control panel que se ve aquí y también se están viendo en el MCP mixer control panel o sea se ven todas ahí si yo borro por ejemplo las amarillas de acá entonces no las veo acá y si las borro de aquí pues no las veo acá pero la idea es que no no hacerlo manualmente sino que poder hacer esto automáticamente se hace de la siguiente manera una vez están duplicadas las pistas amarillas yo lo que hago es venir a lo que se llama el routing matrix o matriz de enrutamiento que también lo puedo ver con alt-r o aquí donde dice view routing matrix como ustedes ven yo tengo entonces las pistas rojas del 1 al 4 van al master pattern o a la salida maestra y las del 5 al 8 que son las pistas duplicadas sin audio las estoy enviando a la salida número 1 en mi interfaz de audio como es tan sencilla la salida de 1 es de audio pero es monofónica y la salida 2 es una salida que está por la parte posterior también monofónica tengo forma de hacer una salida estéreo pero en este momento digamos que no la voy a usar entonces en esta matriz de enrutamiento yo lo que voy a hacer es que la pista drums roja la voy a enviar a la pista drums amarilla como lo ven aquí en este cuadrito si yo le doy click está diciendo que va a ir pre-fader ¿por qué? porque yo quiero poder mover los faders amarillos sin necesidad de mover los faders rojos los faders rojos es para lo que yo voy a escuchar en mis monitores de estudio y los faders amarillos son los que yo voy a mover para que escuche únicamente lo que yo le estoy mandando al baterista al bajista o al vocalista lo que yo quiero que él escuche entonces por eso le tengo que dar aquí pre-fader no post-fader como viene por default sino que yo lo muevo a pre-fader post-effect entonces la pista roja drums 1 la ruteo a la pista drums amarilla y la ruteo pre-fader entonces así hago con bass pre-fader así hago con voice pre-fader y así hago con led guitar a led guitar pre-fader entonces aquí en la routing matrix o matriz de enrutamiento yo enruto los drums cada uno drums bass voice y led guitar a sus pistas amarillas pero en pre-fader y luego jazz y las pistas amarillas drum bass voice y led guitar las enruto al headphone mix que yo quiero o a la salida donde están los audífonos entonces ¿qué me permite esto? me permite mover los fader amarillos sin necesidad de mover los fader rojos voy a cerrar la routing matrix y voy a darle algo para que ustedes vean qué pasa cuando yo le doy f4 o f5 la tecla f4 o f5 voy a poner a sonar en cualquier punto listo ahí lo ven sonar ¿cierto? entonces cuando yo le doy f4 queda solamente solamente lo rojo o sea el tema que tienen las pistas si yo le doy f5 entonces me sale el headphone mix esto es lo que está escuchando en este momento el baterista el bajista o el vocalista y yo aquí le puedo bajar por ejemplo un poquito a la guitarra un poquito a la voz un poquito al bajo digamos que si es un baterista yo le bajo mucho a la batería y le pongo un poquito más a la voz para que el baterista pueda escuchar la voz y el bajo digamos que es su pista de referencia entonces o le bajo un poquito al bajo y le dejo la voz y dejo un poco de guitarra entonces esto es lo que está escuchando el baterista en este momento que es a quien le estoy enviando el headphone mix si yo lo doy f4 me salen las pistas originales que como las ven las tengo todas en cero o en infinito pues en cero de volumen en infinito y tengo el headphone mix como yo lo quiero y también como se logra esto esto se llaman los layouts entonces aquí donde dice view yo vengo aquí donde dice screens layout o le doy control e aquí se ve control e y yo digo y miren que está normal f4 entonces si yo le doy f4 me sale normal normal es este es el normal son las pistas normales y f5 me sale el headphone mix entonces como se logra eso es muy simple yo por ejemplo me paro me paro aquí y como yo ya le di en el track manager yo le dije por ejemplo que aquí se viera tanto en el TCP como en el MCP yo lo dejo ahí y le doy save le doy save y lo guardo le digo track control panel y track mixer status save normal entonces cuando yo le doy save normal queda en f4 esta vista si yo borro esto y yo le doy al amarillo en TCP y en MCP y le doy save y lo grabo como headphone mix save entonces se me verá en f5 el o amarillo entonces listo entonces si yo lo veo todo lo puedo poner todo está muy bien en el track manager pero ustedes dicen ah pero es que yo ya estoy trabajando solamente quiero ver aquí el headphone mix entonces muy bien entonces lo doy f4 y veo el normal le doy f5 y veo el headphone mix entonces esta ventanita que llama screensets la puedo cerrar y simplemente le doy play nuevamente y en f4 veo el normal y en f5 el headphone mix y ya muevo lo que yo quiero que escuche por ejemplo el baterista que yo le subo la batería o le bajo porque no necesita escuchar tanta batería le dejo el bajo le dejo un poquito menos de voz para que se guíe y para que toque entonces así es como hacemos f4, f5 así es como hacemos un headphone mix usando lo que se llama el track manager para ver todo si queremos f4, f5 para ver lo que nosotros deseemos o sea el normal o el headphone mix usamos también lo que se llama la routing matrix para rutear las salidas de cada pista a su pista hermana digámoslo así pero sin audio y esa pista la llevamos a la salida que queremos de audífonos de headphones y también podemos darle a la pista principal que salga por el lado 1 el 1 y 2 el estéreo pero lo más importante es que las pistas amarillas que son las del headphone sean post fader que no tengan audio y que su salida sea post fader y que no estén ruteadas al master pan vamos a ver eso también porque eso no lo mostré eso es importante aquí donde dice routing miremos que no están enviadas al master zen ninguna de ellas están enviadas al master zen todas están enviadas están recibiendo de su propia pista y están enviadas al headphone mix post fader y su entrada es pre fader creo que ha sido una explicación sencilla de cómo se hace un headphone mix hay otras maneras de hacerlo un poco más sencillas en otro video lo voy a mostrar para que ustedes pues de pronto si esto les pareció más complicado vean una forma más sencilla de hacer otra forma el headphone mix pero esta es una forma realmente muy muy profesional que con esto pues ustedes tienen el total control de los faders tienen el total control del layout pueden ver el normal y el headphone mix y pueden manejar los efectos que ustedes le pongan a sus propias pistas ustedes les pueden poner pues los efectos que ustedes le pongan a las pistas principales no se van a ver reflejados en la pista de headphone porque no queremos que su efecto los escuche se escuche en el headphone mix también va a ser por eso que escogimos post-fader entonces esto es el headphone mix es sencillo de hacer lo pueden hacer de manera fácil pueden hacer este track la ya aplica para muchas cosas no solo para el headphone mix y así lo hacen y pueden enviar a la persona que está escuchando por los audífonos lo que ustedes quieran que escuche durante o mientras que él graba su propia pista nos vemos en un próximo video conéctese al canal suscríbanse Tesla Studio Music síganos en Twitter síganos en Instagram nos vemos en un próximo video chao